Estamos acá con el director del hospital, el director del servicio, su procurante, más el equipo de matronas que trabaja en el turno de hoy, saludando a Griselda Kram, esta primera niña que llegó a este mundo el 1 de enero, a las 18 horas del día de ayer. Estuvimos conversando con la mamá, la mamá es de Puerto Aguirre, y tuvo que venirse unas semanas antes también para poder hacer cuidado y un buen monitoreo antes de su parto. Y eso nos habla de cómo funciona nuestra red de asistencia, que es tan importante y tan potente, y que en el hospital regional están todas las habilitaciones para brindar una asistencia de calidad tanto a la mamá como a los recién nacidos. Nosotros creemos que nuestro servicio tiene un rol fundamental para brindar justamente esa seguridad a todas las mamás, a todas las embarazadas de nuestro territorio. Le brindamos la bienvenida a esta nueva chiquitita y a su madre también, diciéndole que también el servicio de salud tiene una red asistencial que se va a preocupar por el desarrollo y el bienestar de su niña durante todos estos años que vienen por delante. Recibir este nacimiento el día primero, como el primer nacimiento de la región de Aysén, de la pequeñita Griselda Kram, es para nosotros un motivo de gran orgullo, el saber que contamos con una red asistencial integrada y que nos asegura entregar una excelente calidad de atención a nuestros pacientes y a nuestros bebés, a nuestros futuros ciudadanos. Así que muy, muy contentos y muy orgullosos además del equipo que nos acompaña y que nos asegura entregar, como les decía, esta excelente calidad de atención. Es una muestra de cómo funciona nuestra red asistencial, en la cual con este hospital regional acoge y presta estos servicios, como es lo más lindo de su nacimiento. La venimos a saludar a la mamita, a estar con Griselda, entregarle un pequeño presente en nombre de nuestro servicio y demostrar que nuestro servicio está en forma integrada, que la red está preparada y una muestra es lo que sucedió el día de ayer a las 18 horas con el nacimiento de esta pequeña Griselda, a la cual la pudimos compartir, estar con la mamita y desearle el mejor de los deseos en este inicio de su etapa. Nos agrada mucho estar siempre presente todos los años en los primeros nacimientos y celebrarlo, ¿verdad? Pero en definitiva se trata de un trabajo que se viene sosteniendo hace muchos años con equipos comprometidos. Eso, de esa manera nosotros otorgamos las prestaciones que nos mandata el Ministerio de la mejor manera posible y cumpliendo con los estándares de seguridad y calidad en la atención. Feliz, contenta y emocionada. Qué hermosa. Es lo único, una bendición que nos llegó. Gracias. 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 Gracias.